Mi nombre es Tony, rapeo así, todas las mujeres me llaman el king Tú sabes que soy el número uno y que me muevo mejor que ninguno Mi nombre es Tony y yo dije aquí, me gusta vivir la vida tope, yo soy así Muy vacilón, las chicas y las músicas son mi diversión Y tengo un ritmo, ritmo loco, que a la peña baile con el coco Tengo un ritmo puro y vacilón, que la pista es un marchón Y tengo un ritmo diferente, que divierte a la gente Y tengo un ritmo divertido, que comparto machitos aquí contigo Oh 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 oh, Tony, oh 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 oh, Tony Oh 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 oh, Tony, oye para, oye Tony Es tu turno machitos cuando quieras, tío Mi nombre es Machito y les vengo a contar Que estoy en la ruta del Aguilar Vengo a mi pana que sabe de testigo Pues Tony, pues Tony, pues Tony es mi amigo Y de Amanda, ¿y tú qué dices de Amanda? ¿Qué nos dices Amanda? Don't want a short dick, man A ver Tony no es short dick, man Hombre, muchas gracias, muchas gracias Por ese bonito piropo que he visto, madre Sí, dick You wear the crown, no, no, no Tienes la corona, get beatin' I get ready, feel my time is hoping, no, no, no Party online, party online, it's to the morning light Cause I'm moving you right now, yeah Todo está preparado, la fiesta como esta te dice Que has estado esperando, now Para saltar, the Robbie bro, ready now Vamos a volar, right, 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 right El ritmo de mi música es para ti, now Friday night, on my own, I get ready, bro Because you wear the crown Para nosotros es un verdadero placer Tener con nosotros Aquí, en la Ruta de la Aguilara de Amando Chorvin Y Machito Ponce Gracias por estar aquí Tío Muchas gracias a ti, Tony Gracias, gracias, Tony Thank you very much You're welcome, my friend Bueno, ¿qué os queda por delante? ¿Os habéis recorriendo media España ya? ¿Qué os queda por delante todavía? La otra mitad La otra mitad Todavía Ahora saliendo de aquí Más bolos, más bolos, más bolos Tenemos algunos que otros juntos Que lo vamos a pasar muy bien, ¿eh? En poquitas horas Y antes de irnos Mucha más música de Machito Ponce Con... Like this FIES, CODEPLOTO Esta parte La ceremonia Miren Dime Mibnb Mira esa con sente La S Unters Esta parte Para gozar, pa' vacilar, todos tenemos que bailar. Este ritmo que es sabroso, sabroso y el camarada. Aquí está la canción, ahora lo vas a ver. Oye lo que te digo y ponte a mover los pies. 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 ¡Sanuda! ¡Bailando y gozándolo y diciéndole muchas gracias por haber estado aquí esta noche a Machito Ponce! Gracias por estar aquí de todo corazón, de todo sentimiento y todo eso. Enhorabuena por tu éxito con el rap latino que además sabes que es lo que más nos gusta aquí la Ruta de Aguilar y lo que más defendemos de hecho que esa música rapeada en latino. Muchas gracias por estar aquí, Diamanda. Espera, un besazo. ¡Guapa! Gracias por estar aquí. Machito Ponce, que siga ahí tu exitazo, tu gira y cuando quieras, ya sabes, aquí el sábado anoche es tuyo en la cadena 40. Muy bien, muchísimas gracias. Es tuyo, es un sitio para ti y para quien te dé la gana de traernos. Ok, vamos a traer muchos amigos por aquí. Thank you very much por estar aquí a Machito Ponce. Nos ha molado mucho y la semana que viene tendremos a estos. Come on, get some love. Come on, get some love. Come on, get some love.